Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de YouTubeando en Pragma. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y es que entre los pragmáticos se dice que Pragma es el crucero o el barco del amor. Sí, aunque ustedes no lo crean, de aquí han salido muchas parejas, novios, amigobios, esposos y muchos hasta ya tienen hijos. ¿Pero por qué será que esto pasa en Pragma? ¿Cuál es esa magia especial que hace que encontremos parejas? Por eso lo vamos a averiguar con algunos de nuestros pragmáticos. Hola, soy Paola Tavares y soy psicóloga en Pragma CEA. Hola a todos, mi nombre es Tatiana Suaza y hago parte de la vicepresidencia de Equipos de Alto Desempeño. Hola, soy Juan Camilo Moreno, soy líder técnico. Bueno, nos conocimos en la fiesta de Halloween de Pragma en el 2016. Nos conocimos porque yo era muy amiga de uno de sus compañeros de trabajo, del equipo que él hacía parte en ese momento. Yo me conocí con ella cuando estábamos aquí en la 27, estamos en la oficina de la 27 y ella llegó al squad donde nosotros estábamos. Yo en ese momento era desarrollador y ella llegó como Scrum Master. Lo que pasa es que se fue dando muy bonito, se fue dando muy bonito. Nosotros salíamos casi cada fin de semana, por esos lados él se había ido de la casa, entonces estaba comprando las cosas para el apartamento y sin querer queriendo, entonces yo terminé escogiendo la lavadora que hasta hoy casados nos amamos. En ese momento ya llevábamos cuatro años de novios. Bueno, cuando nos conocimos, él estaba en Pragma como desarrollador de software. Yo siempre he estado pues en el mismo rol, en el que es Coloma. Pues me gustó mucho su forma de ser, su actitud es complicada y también el físico, porque no, los crestitos. A mí lo primero que me gustó de Willy es que es una persona, es un hombre excepcional, es un hombre muy interesante. Llevamos ocho años de conocernos. Fuimos amiguitos dos años, estuvimos ya la fidelización del noviazgo, de novios fueron como otros dos años. Y dos años de casado, ay no, esas cuantas ya no me dan, espero yo vuelvo y los hago. Bueno, Pragma es el barco del amor, porque pues en Pragma trabaja gente muy chévere, muy bacana, como nosotros decimos, somos buenas gentes. Entonces yo creo que precisamente es eso, o sea, que es buena gente, atrae siempre a otro buena gente, y mejor dicho, por eso hay como tanta conexión en las personalidades. Y por eso a lo mejor pueden surgir como tantas parejas dentro de Pragma. Visto que nosotros los equipos Pragma charlamos mucho, somos como más unidos, compartimos mucho, los compartimos los viernes. Pues nosotros aquí en Itaú, antes de la cuarentena, pues siempre lo hacíamos y pues participábamos casi todos. ¿Eso está YouTubeando para qué? Para mandarle un besito a Natalia. No, Nati, si me estás escuchando, te mando un saludito y un besito, un abrazo muy grande. Definitivamente me quedo con la conclusión de que en Pragma buscamos personas muy similares en cuanto a pensamiento. Y eso facilita que aquí encuentres tu media naranja y por eso se convierta en el barco o el crucero del amor. Nos vemos en el próximo episodio de Yo Tuleando en la oficina.